A ver, ¿está entero de esto o no? Raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x es x elevado a un tercio. Aquí. Entonces, la derivada sería, bajo el exponente, un tercio, por x elevado al exponente menos 1, un tercio menos 1. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Un tercio menos 1 es, pongo un 1 aquí, hago el mínimo común múltiplo que es 3. 3 entre 3, 1 por 1, 1. 3 entre 1, 3. Por 1, 3. Pongo el mismo denominador y resto. Y me queda menos 2 tercios. Entonces, esto sería un tercio por x elevado a menos 2 tercios. Así nos queda bonito, así que 2 tercios lo tengo que poner abajo. Y luego lo pongo en forma de raíz. Aquí tienes que usar esta propiedad de las raíces. Que la tenía convertida en potencia y luego la resto de fracciones. Y luego volverlo a convertir en una raíz. Para que te quede bonito. Otra. Otra. Raíz. La derivada es, aplicando la fórmula, 3 quinto por x elevado a 3 quinto menos 1. 3 quinto menos 1 es, pongo un 1 aquí debajo, el mínimo común múltiplo es 5. 5 entre 5, 1 por 3, 3. 5 entre 1, 5 por 1, 5. Y me queda 3 menos 5, menos 2 partido 5. Esto sería 3 quinto por x elevado a menos 2 partido 5. Como tiene menos en el exponente, se pone abajo. Y luego se pone en forma de raíz, que sería raíz quinta de x cuadrado. ¿Vale? ¿Otra? ¿Son todas iguales? No, ¿crees que lo vas pillando o no? O lo pilla o lo pilla. Tiene que hacer 500, yo ahora te saco 500. Tú no te preocupes. Tendré ahí miles de millones. Más. 1 partido raíz de x. Esto es... 1 partido x elevado a 1 medio. Pero esto hay que escribirlo. Va a usar la fórmula de la derivada. Arriba. Entonces la derivada sería menos 1 medio por x elevado a menos 1 medio menos 1. Menos 1 medio. Ahora menos 1 medio menos 1 es... Pongo aquí un 1. El mínimo común múltiplo es... 2. 2 entre 2 es 1 por 1 es 1. 2 entre 1 es 2 por 1 es 2. Menos 1 menos 2 es menos 3 medios. Sería menos 1 medio por x elevado a menos 3 medios. Pero como así queda perfecto. No me gusta como queda. Primero lo pongo abajo porque tienes un menos en el exponente. Y luego lo pongo en forma de raíz. Raíz cuadrada de x cubo. N mantener lado... Raíz cuadrada de x cubo. No me gusta... Gracias.